Por 800 baros en convertidos en alimentos se animarían a jugar al que se enoja pierde? No, gracias No? Sale bro Por 1000 pesos convertidos en alimentos se animarían a jugar al que se enoja pierde o no? 1000 baros? Convertidos en sushi? Se enoja el señor Se enoja? Se enoja? Se enoja Sale que mía 1000 pesos de alimentos sushi Tengo aquí 1000 pesos convertidos en alimentos En animarían a jugar al que se enoja pierde No? Sale pues, cuídense mucho Vamos a entrar con mi amigo Erika Luis ¿Autorizan salir en el video? Si Si autorizo Miren, el juego se trata así El que se enoja pierde Van a empezar ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que... Te fue infiel Aaaaah Compa, te fue infiel wey Una vez Más una vez te fue infiel Todo bien A ver ¿Qué se siente? Que me iba en la madrugada y si te dejaba sola con los niños Aaaaah La dejaba sola con los niños eh Se iba con las morritas, con las cariñosas ¿Qué se siente? Que te decía que iba a trabajar y iba a haber muchachos Aaaaah La madre Oye, esto puede llegar a la terminación de la relación eh ¿Qué se siente? Que te decía que andaba trabajando fuera Y me andaba cotorreando ya en nuestro... Fuera de Colima Aaaaah La madre Andaba con otra morra fuera de Colima eh ¿Ya te estás enojando amigo o no? No ¿No le quieres seguir? ¿Qué se siente que un día salí con un amigo tuyo? Aaaaah La madre ¿Estaba guapo el morro o no? ¿Estaba guapo? ¿Más guapo que él? Sí Aaaaah ¿Qué quieres corresponder? A ver, te toca Eh ¿Qué se siente que tus amigas no van a salir con ellas? Aaaaah La madre Las amigas le han mandado mensajes para salir con ellas Y hasta iban a la casa a buscarme Aaaaah ¿Cómo que ya se está enojando eh? ¿Ya le damos el premio o no? ¿O le seguimos? ¿Le quieres seguir? ¿Qué se siente que tu primo me invitaba a salir? Aaaaah El primo la invitaba a salir güey eh Y... No espero tan peor que yo ¿Estás enojándonos? No, yo estoy bien ¿Qué se siente que tu mejor amiga según iba a la casa para que estuviera conmigo? Aaaaah Ya se está enojando eh, ya se está enojando se lo está enojando ya Cien pesos más y le seguimos, cien pesos más ¿Qué se siente que un amigo de tu trabajo me tiró el pedo? Aaaaah Un amigo de tu trabajo le tiró el pedo güey Y valió madre güey Luego que no trabajo ahí ¿No trabajas ahí? No, ya Eh... ¿Qué se siente que te vendieron todo lo de la casa para irme a tomar? ¿Te vendió todo lo de la casa amiga? ¿Todo te vendió? Y... Valió mal, le dijo así nada eh ¿Qué es el público? ¿Le seguimos o no? ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? ¿Qué se siente que cuando tu andabas en la calle metía al otro de la casa? Aaaaah Metía al otro de la casa Ya te estás enojando güey ¿Le damos el premio una vez o no? ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? Ok Eh... ¿Qué se siente que te decía que me iba con mis camaradas y meter a muchachos a la casa? Aaaaah ¿Meter almorras a la casa eh? Viene épico eso Ya estás enojando eh Ya como que está viendo que ya no va a aguantar, ¿verdad? ¿Ya? 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 No ya 100 pesos más, 100 pesos más, 100 pesos más, 100 pesos más, 100 barras más y sigue ¿Qué? ¿Ya va a 1,200? ¿Qué se siente que con el vato que estaba me hacía mejor el jale que tú? Aaaaah 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 Compade Y la sea mejor el jale que tú güey ¿Qué se siente que según voy llegando de México y ya estaba con otra persona? Aaaaah Estaba con otra morrita, valió madre Otra morrita eh Respóndele, que le responda eh, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Que le responda, sí o no? ¿Que le responda, sí o no? Si fue fuerte lo que le dijo, ah Fue fuerte No, ya Ya no 100 barras más, 100 barras más, ¿sí o no? ¿Ya no? ¿Ya te enojaste? Sí Ya se enojaba bueno pues miren Ha entrado la entrega de los mil barros, vamos a dar 200 más todavía Oye, estás temblando güey Pues Amiga ven, 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 ven amiga, ven Ven Ven, ahorita vamos a ¿Tú crees que tu relación va a seguir igual con lo que se acaban de decir o no? No sé ¿Ya no? ¿O sí? Pues apenas le estaba dando la segunda oportunidad pero... ya. Ah, ya habían terminado entonces. Ya. Voy llegando a México, de hecho, ayer el día. Entonces ya con esto ya valió madre todo. Adiós, que vaya bien. Lo mejor que saqué es para el pasaje, pues. Oigan, pero yo digo que se den un beso. Ah, un besillo, ¿no? De reconciliación. Beso. 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 ¡Que viva los novios, pues, raza! ¡Que viva los novios! A ver, vamos a dar los 200 más, porque mi compas se los ganó. ¿Qué vas a hacer con los 1200, güey? ¿Qué vas a llevar a comer, no? No, me voy para México, pues, ya me corrieron. ¡Qué leídos para el pasaje! Ya se hizo. Están los otros. Están los otros con pistola. ¡Abro! ¡Y pedo, dale!